El reinicio de actividades en guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social se realizará este 9 de julio, con apego a las recomendaciones de la Secretaría de Salud y de acuerdo con el semáforo de riesgo epidemiológico establecido por el gobierno federal y las disposiciones de los gobiernos estatales. A través de un comunicado, el IMSS informó que el servicio de guardería está considerado como una de las actividades esenciales que podrán tener operaciones, conforme al acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus del COVID-19 de la Secretaría de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo del 2020. Asimismo, se reforzarán las acciones del filtro sanitario para niños, adultos y personal de la guardería, que contemplan la instalación de una estación de higiene en el estíbulo. Se sanitizarán las suelas de los zapatos mediante un rociador o tapete sanitizante, se aplicará gel a base de alcohol del 60 a 80% en manos, excepto a lactantes, y se medirá la temperatura con termómetro infrarrojo.